Realmente diferente, siempre nos ha gustado convocar al Día del Pueblo como una cuestión aparte de todo lo que es la fiesta, siempre nos llega el 11 de octubre. Este año cayó justo, termina la fiesta, quedaba como picando esa pelota y lo aprovechamos realmente para darnos un día de encuentro entre los vecinos de la villa, esta posibilidad de vincular a los antiguos vecinos, a la gente que hemos nacido aquí, con la gente que sucesivamente sigue incorporando a nuestra sociedad de la villa. Es un buen momento para mirar esos rostros, para reconocerse y para pensar en objetivos superiores como pueblo y dar esas discusiones, esos debates que a nosotros nos gusta mucho dar porque creemos que se construye colectivamente. Así que va a ser un día muy importante. En este marco se va a reconocer a varios vecinos. Se reconoce a los vecinos, también lo veníamos haciendo en nuestras gestiones anteriores y ahora impulsamos la creación de una ordenanza para que sea el Consejo Deliberante quien determine quiénes son los vecinos a reconocernos por su antigüedad, su trayectoria, su presencia en el pueblo. Hoy van a ser reconocidos creo que 11 vecinos, además de toda la gente que trabajó en el predio. Hemos preparado como regalitos para todos porque le han puesto tanto corazón para hacer esto. Hemos roto esa situación de quien contrata y quien es contratado para formar un equipo y se vio, porque si no hubiese sido imposible llegar a esto. Recién terminó la fiesta, pero ¿qué primer balance realiza en cuanto a lo más positivo a lo menos positivo o a lo negativo de la fiesta y qué ajustes se pueden venir? Bueno, empiezo por lo negativo. La situación del centro que sigue siendo compleja, difícil de resolver, va a llevar más tiempo. Yo hablaba con Venti Bits que trabajó mucho en la gestión de Fabi, con el equipo de Fabi, para resolver ese tema. Después se discontinuaron las políticas del toma adentro. Fue difícil ponerlas en marcha nuevamente. También nos pasó que nos sorprendió la gente que llegó el sábado. Teníamos colas de acá casi hasta el dispensario. Colas de cuatro hasta el dispensario. Es una cantidad de gente formidable. Lo mismo aquí en la entrada oeste. Así que hubo una concentración de esfuerzos en el predio, porque la circulación, bueno, parecía que se nos venía una marea humana que se terminó difundiendo por todo el pueblo. Tanto sábado como domingo, la avenida Corrientes, Venezuela, que es la que comunica el centro, y todo el centro estaba absolutamente calmada. No sé qué hubiéramos hecho si no hubiésemos tenido este predio, que en esos días alojó unas 25.000 personas. Así que imagínense el volumen del cual estamos hablando. Seguramente sábado y domingo hubo 50.000, 60.000 personas cada día en el pueblo. Esta vez lo pudimos medir. Son ya números bastante acertados. Así que va a haber que trabajar mucho, muchísimo. El predio da para más. Cabe mucho más gente. Aquí todavía hay que disponerlo de otra manera. Este año era probar en este formato. En eso vamos a trabajar. Y también trabajar con el sector comercial más profundamente, para que no ocurra esta fiesta que no queremos ver, que se prolonga de las 7, 8 de la tarde hasta las 3, 4 de la mañana. Por suerte, un buen operativo de seguridad de la policía. No tuvimos que lamentar hechos graves, realmente sé que hubo unos autos robados en vía pública, muy pocos, muy pocos robos de vivienda. Quiere decir que también funcionó el operativo de seguridad en todo el pueblo, que es lo que nos preocupaba y mucho. Así que eso es como lo negativo. Lo positivo es que esto funcionó realmente bien. La gente disfrutó. Aquí adentro realmente anduvieron las cosas muy bien. Lo reconocían los turistas que venían, que estaban más cómodos. Bueno, la organización estuvo muy como trabajando, pero distendida a la vez, porque los espacios son generosos y permite que vos trabajes muy bien.